La Guasi tiene un significado bastante particular como para nosotros, por lo menos. Significa casa de adobe y lo tomamos más por el lado de casa familiar. Y en realidad somos un producto de la crisis del 2001. Y a partir de ahí vimos la posibilidad de empezar a trabajar con nuestras manos. Y empezamos a hacer en realidad un rediseño andino con toda la iconografía de los diferentes pueblos de la provincia de Jujo. Hoy producimos especialmente en alpaca, mangos en hueso o madera. La otra parte hace billutería. A partir de la piedra veo qué forma le voy a ir dando al collar, a hacer la pulsera, para que quede armónico, digamos. Nosotros trabajamos mucho con la iconografía de acá, de Jujuy, porque mi mamá es descendiente de originario. Encontrar, viste, esa parte mía nos ha llevado a encontrar un estilo dentro de todo lo que es el diseño andino. Lo bueno de todo esto es que el Estado está ayudando a que uno pueda ejercer ese valor, digamos, sobre todo de trabajar. Desde el Ministerio nos han fortalecido con las herramientas y el material que necesitamos. También hemos tenido capacitación en comercialización, en rondas de negocios, en ferias. Y uno viaja a todos lados con esto, trabajando y conociendo gente que aprendes de la otra gente también. Eso hace que todos los emprendimientos se fortalezcan. La contención social es básico para que nuestro grano de arena sirva el día de mañana. Trabajar en familia queda mucho tiempo para compartir entre todos. Y genera más unión familiar. El hogar familiar es lo básico para nosotros. Estoy con mi familia, con la gente que quiero y haciendo lo que me gusta. A veces las discusiones, pero termina todo bien porque terminamos haciendo lo que todos dicen. O a veces lo que digo yo. O a veces lo que dice mi esposo. Empezamos en un taller de, no sé, dos metros por un metro. Y ahora ver el taller que tenemos, re grande, las comodidades que tenemos. Producimos mucho más y es lindo ver todo lo que se logró. Todo artesano tiene su mano, tiene su marca, su marca personal en la forma de hacer. Vos transmitís a la pieza toda tu esencia. Podemos seguir mejorando, pero lo mejor de mí va en cada pieza. ¡Suscríbete al canal!